La Academia de Rocket League es un proyecto creado para vosotros, tanto para mejorar en todos los conceptos y mecánicas de Rocket League como para crear un punto de encuentro de unión de la comunidad hispanohablante, para crear torneos, tradear, buscar gente para jugar, estar al día de cualquier novedad del juego, ido y competitivo y mucho más. Tenéis el enlace del servidor del Discord abajo en la descripción y os esperamos a que os unáis. Bueno chicos, os voy a explicar cómo hacer el Wave Dash en tecla de ratón. Creo que es una de las mecánicas más importantes y de las primeras que se tiene que aprender en Rocket League para poder mejorar. Te hace llegar a padrones mucho más rápido y coger velocidad y momentum. Y también decir que lo tenéis explicado en mando en el otro apartado de la Academia y espero que la explicación les sirva. ¿Cómo hacer el Wave Dash en tecla de ratón? Pues es muy sencillo, pero difícil de explicar en palabras, así que voy a intentar que lo entendáis sobre todo con los ejemplos que vais a ir viendo y creo que va a ser muy fácil de entender. Primero de todo, saltaremos y encararemos el coche hacia donde queramos ir. En este caso, como queremos ir hacia adelante, pues usaremos el front flip. Saltamos, encaramos y usamos el front flip. Si os fijáis, el coche se engancha en el suelo, hace el salto, pero no termina de hacerlo porque está en el suelo y coge velocidad. Es decir, que cogemos la velocidad del salto sin terminar de hacer el salto. Es decir, cogemos velocidad y momento mucho más rápido. Esta mecánica sobre todo sirve para cuando estáis enganchados en pared, saltáis y os engancháis. Si os fijáis, cogeis muchísima velocidad sin prácticamente usar nitro. El weight dash tiene muchas utilidades, no solo se puede hacer hacia adelante, sino por ejemplo, si me meten una hostia, yo lo uso mucho para frenarme. O sea, si me meten una hostia, pum, voy a ir hacia atrás y os frenáis en seco o hacia dos lados. O sea, tenéis que ir hacia la izquierda y os meten un hostión. Es decir, que tenéis el salto aún y empezáis a hacer. Engancháis, pum, pum. O sea, lo más importante es saber encarar el coche y usar el salto hacia donde queremos que apaya el coche, perdón. Que ir hacia adelante, encaramos coche, front flip, encaramos coche, front flip. Si os fijáis, estoy cogiendo velocidad todo el rato sin usar nitro. Y mucho más rápido que si usáramos el salto, si os fijáis, daréis mucho más. Porque no estáis acelerando, porque no tenéis las ruedas en el suelo. Creo que de explicación por palabras es muy difícil de explicar, pero con los ejemplos creo que es fácil de entender. Yo asemejo, por ejemplo, el wave dash al bunny hop del counter o el valorant. Es un movimiento que te permite coger mucho momentum si lo dominas bien y mucha velocidad sin la necesidad de gastar nitro. Y creo que es la mecánica más básica que se tiene que aprender y te va a hacer subir de rango. Sobre todo si estáis en oro latino, si domináis esta mecánica vais a llegar mucho más rápido que dos rivales. Así que espero que os haya servido esta explicación. Bueno, chavales, os voy a enseñar cómo hacer el wave dash. Es una mecánica muy importante en cuanto a movimiento. El wave dash y el half flip son, yo creo, de las dos mecánicas de movimiento más fáciles y más útiles para aprender. Y pues bueno, esto es muy básico, cómo se hace un wave dash. Wave dash es este movimiento. Como estáis viendo aquí. Y acabas pillando velocidad. ¿Cómo se hace esto? Pues básicamente, pongo así de lado. Tenéis que caer con la rueda de atrás primero. Hacéis un salto, caéis con la rueda de atrás primero. Y cuando hayáis caído o vayáis a caer, le dais a la segunda X. Aquí me ha salido mal. Pero aquí. Entonces caéis con la rueda de atrás primero y después X. ¿Esto para qué se utiliza? Esto, si por ejemplo, no tienes nitro, vas haciendo un wave dash, después haces un speed flip y vas pillando velocidad. ¿Cuánto tarda en pillar la velocidad? Bueno, básicamente, ahora no le estoy dando al nitro. Estáis viendo aquí que antes del tercer wave dash, ya vale. En dos wave dash y medio, básicamente, o en dos prácticamente, me he puesto en supersónico. ¿Esto para qué ayuda? Pues bueno, en cuanto a rotación o en cuanto a movimiento por el campo, tú de una esquina a otra no llegas en un segundo. Entonces esto te puede ayudar a pillar la velocidad supersónica y a llegar antes de una punta a otra del campo. Así que, pues bueno, esto es la explicación del wave dash, repito, ¿vale? Saltamos una vez, caemos con las ruedas de atrás, ¿vale? Primero y después a la X, ¿vale? No hace falta que caigáis al suelo. O sea, lo podéis hacer un poquito antes, ¿vale? Pero bueno, es lo más fácil de explicar. Que primero caigan las ruedas de atrás y después ya le dais a la X, ¿vale? Entonces, pues bueno, repito, mecánica muy, muy básica de movimiento. Y pues bueno, espero que os haya quedado muy claro la explicación y nos vemos.